... Nos acercamos para consultarles sobre un pedido que realizaron en el Consejo de Liberantes por problemas que ustedes advierten en el estacionamiento. Sí, o sea, nosotros teníamos un estacionamiento a 45, acá más o menos delante del comercio estacionaban 6, 7 autos cómodos, ahora solamente, como verán, estacionan 3 autos y ya los demás tienen que seguir de largo o estacionarse en las calles laterales, cosa que es muy difícil que esto suceda cuando viene el turismo. Así que comercialmente esto nos perjudica y bueno, aparte de tener otras falencias, la obra como por ejemplo ser peligroso, el cordón que nos han hecho ahí adelante, que puede causar accidentes porque las motos o las bicicletas no tienen forma de escape. Generalmente en Pinamar cuando se hacían cordones para el costado de los asfaltos siempre se los intentó hacer este cordón escondido por el hecho del accidente, de la posibilidad de que el ciclista o el motociclista pueda salir de la cinta asfáltica. Acá incluso han hecho algún tipo como si fuera para un desagüe, unos salientes, que también se tornan peligrosos. O sea, la obra tiene una serie de falencias. La obra nos presenta que hay un gasto innecesario, o sea, un doble cordón y que a su vez no nos beneficia mucho eso porque si nos hubieran dejado el estacionamiento como estaba, nosotros nos hubiéramos visto beneficiados. Ahora, le hago una consulta. ¿Por qué no presentaron estas objeciones cuando se estaba planificando la obra? ¿Tuvieron la posibilidad de participar? No, no, no. No tuvimos posibilidad. Esta obra apareció de un día para otro. Fue en forma inconsulta. Realmente, para nada. Fuimos convocados los vecinos a participar de ninguna audiencia, de ningún tipo de consulta. Y esto nos parece realmente que es, digamos, una obra impuesta. Realmente, con semejante gasto que están haciendo nosotros lo primero que hubiéramos pedido, que nos hicieran las cloacas. Y en este sentido, le consulto. ¿Ha pedido alguna reunión con concejales, con el Departamento Ejecutivo para plantear estas objeciones? Sí, sí. Tuvimos reunión con los concejales. Nos recibió la Comisión de Obras Públicas. A su vez, le elevaron una nota al Intendente para que nos recibiese. No hemos recibido respuesta. Incluso nosotros presentamos una nota al Ejecutivo donde le pedíamos la posibilidad de tener un diálogo sobre este tema y modificar el cordón este para que el estacionamiento vuelva a ser a 45. Realmente no nos han consultado. Esto demuestra que de democracia hay poco. Realmente son autoritarios y nos imponen las cosas porque sí. O sea, son obras que en todo caso vienen con un diseño que creo que ni los arquitectos de Pinamar participaron o urbanistas para ver si realmente esto debería ser así o de otra forma. Lo que sí sé es que gastaron 500.000 pesos en el diseño que se lo pagaron a personas que incluso creo que no son de Pinamar. ¡Suscríbete al canal!